¿A dónde fue el zombi verde o la cosa que estaba aquí? ¿Activaron el botón y por eso ya no está aquí? ¡Interesante! Pero te invito a que visites TodaRoblox.com En donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso Cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promocodes de Roblox y eventos Empieza a ganar desde ahora con solo un clic Así que visita TodaRoblox.com para obtener información acerca de Todo Roblox y más, visítala ahora Tengo miedo Hola, yo soy Ani y me van a hacer un video para mi canal, estamos en Brookhaven Empieza por dejar tu poderoso like, suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada Activa la campanita para que Youtube te avise de un nuevo video o directo Apóyame en la tienda de Roblox usando el código Aniel y que a comprar Robux Bien, voy a darle a actualizar a esto Oigan, me están pasando cosas raras, ¿saben? Son las 3 de la mañana y me retaron a jugar esto a las 3 de la mañana Porque según dicen en el mapa pasan cosas muy raras Hay pocas personas jugándolo actualmente, yo les voy a dar al server más vacío Sí, porque entre menos personas hay probablemente encontremos más cosas, ¿no? Así no me distraigo mucho Como muchos saben, en el video anterior hablé acerca de este juego maldito Que cuando entras dice bienvenido o bienvenida a tu peor pesadilla Y este juego es una amenaza para Brookhaven Como saben, el señor Brookhaven es parte importante de toda nuestra investigación Y se supone que este mapa fue creado por él mismo Así que, no sé ustedes, pero debemos investigar No sé dónde es esto Quiero empezar a ver algunos lugares que son importantes para la investigación de Agency Oye, este lugar está todo cerrado O sea, el mapa está diferente Y ciertas cosas como que han cambiado Me da miedo ver eso que está ahí ¡Oh, es fuego! Es como algo que se está incendiando ¿Esto qué es? Esta es la comisaría y esto es fuego ¿Me hará daño? Yo mejor no me acerco No, voy a acercarme porque me va a hacer daño Voy a explorar otras zonas porque me han retado a hacerlo Y a mí, la verdad, este juego no me da muy, muy, muy bonito sentimiento que digamos Porque está todo muy oscuro, no sabes qué va a pasar Y algunas personas dicen que ya se han encontrado al señor Brookhaven en este mapa Actualmente no lo veo, pero podría estar en cualquier parte Y pues aquí, no sé, pero yo no veo nada, ¿saben? Así que, ¿qué les parece si exploramos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Vieron eso? Un abismo que si no veo con el cursor, me caigo ¡Qué horror! Vamos a seguir explorando Dicen que aparece el señor Brookhaven ¡Ya les digo! Está bastante tétrico y feo porque no ves nada Llegas como que al final y al final hay como pared Y a veces hay como así abismos No sé qué pasa si me llego a caer a ese abismo Pero no quiero investigarlo, no quiero saber Yo solo quiero encontrar al señor Brookhaven que dice que aparece y que tiene un mensaje muy importante para nosotros ¡Cada vez se pone peor esto y más oscuro! ¿Qué? O sea, me lancé y ya no veo nada Y aquí... No chicos, esto se está poniendo horrible Lo más tétrico sin duda de este lugar es el hospital abandonado Y si entramos podemos encontrar que todo está igual Está como que todo muy sospechoso Pero... ¿A dónde fue el zombie verde o la cosa que estaba aquí? ¿Escapó? ¿Desapareció? ¿Activaron el botón y por eso ya no está aquí? El botón parece desactivado Y la cosa verde ya no está ¡Ay no! Siento que va a salir por algún lado y me va a espantar horrible Yo creo que mejor me voy ¡Huele a Halloween o Día de Muertos! ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya tienen su outfit o su disfraz de Halloween? Yo ya lo tengo listísimo para esta época Pero es que recibí algo que me tiene muy, 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 muy interesada En un tema importantísimo de nuestra investigación ¿Qué New Glows nos envía esto en Twitter? Valeria dice lo siguiente Hola Annie, tu video de hace unos días donde mostrabas el traje paranormal Me recordó al que se parece el traje de cazafantasmas de Stranger Things temporada 2 Y aparte que el laboratorio puede ser donde tenían a Eleven el hospital Y no sé, puede ser que estén conectados Aparte que el nombre de Brookhaven y el lugar donde viven ellos empieza con B Creo que el señor Brookhaven quiere que seamos los cazafantasmas Mientras nos ponemos más misterios Nos pone, nos ponemos, ¿qué? No sé, me imagino Me parece muy intrigante e interesante este comentario Porque justamente si vamos a los trajes podemos encontrar que si tenemos un traje Como de cazafantasmas Aún así no tenemos como que mucho para poder ejercer este trabajo dentro de Brookhaven Como saben, todos los trabajos se pueden llevar en algún lugar A excepción de dos trabajos en específico Que según no tenemos lugar de donde es que podemos hacer este trabajo Digan, chamas, ¿dónde me quito todo? ¿Me quiero quitar las alas? ¿Me quiero quitar esto? Perfecto Este es el traje de la película de los ochentas, creo que sí Que se llama Cazafantasmas Stranger Things también tiene un poco de inspiración En esta película viejita que es de Cazafantasmas Y como ven aquí está el logo de los Ghostbusters Que está aquí justamente Ay, mi pelo no deja ver ¿Por qué me tengo que poner este pelo largo hoy? Bueno, me voy a quedar pelona por unos segundos Aquí está el logo de los Cazafantasmas o de los Ghostbusters Y es el mismo uniforme como vemos ahora mismo que tienen también en Stranger Things Que yo no he visto la serie, seguro me la recomiendan Y la voy a empezar a ver este mes Porque como es el mes oscuro de Halloween Pues obviamente quedaría a la perfección esta serie para que pueda ver Aunque dicen que es muy larga, pero no importa Entonces, según dice Valeria Que en el laboratorio tienen a una chica que se llama Eleven Y en el hospital también tenemos una especie de zombie alienígena Lo que sea que tengamos aquí Entonces parece, y puede ser que esto esté conectado con Stranger Things Puede que Wolfpack le guste mucho a esta serie Puede ser, ¿eh? Y puede que esto sea una especie de persona que debemos rescatar Y que va a revivir después de presionar el botón ¿Se imaginan que después de presionar este botón Esta persona cobre vida Y sea parte importante de nuestra investigación Nos diga los secretos, o qué sé yo ¿Qué pasa y nos dice el secreto de la vida? Las respuestas a todos los enigmas O no lo sé Ella sí está muy raro últimamente Estamos a muy pocos días de la actualización de Halloween ¿Cuándo será esta actualización? Potencialmente la actualización pueda salir el jueves o el viernes Después del contador oficial de Adomin Digo, porque siempre Wolfpack saca actualizaciones cada que Adomin que actualiza, ¿no? Empecemos a sacar teorías con respecto a la conexión de Stranger Things, Cazafantasmas con Brookhaven Porque tal vez podamos encontrar la respuesta Algunos de los acertijos y cosas que se encuentran dentro del juego no son muy claras Podría ser que tal vez la serie o la película de Ghostbusters tenga la respuesta con respecto a lo de Agency Tal vez desde antes ya hemos visto referencias a otras cosas en Brookhaven Este uniforme nos queda perfecto a nosotros en el canal, ¿sí o no? Porque estamos cazando misterios en Brookhaven Aunque no tengamos una sede o tal vez podamos potencialmente tener un edificio nuevo Donde vamos a poder trabajar como cazafantasmas Actualmente también tenemos cosas muy valiosas que nos están ayudando en nuestra investigación Como es el caso de la laptop y otras cosas ¿Qué tal se agregan estas gafas pero en su versión como unas gafas de que detectan calor, ¿no? O sea, como esas que utilizan para detectar cosas paranormales Así que déjale un bonito like a este video si te emociona mucho la actualización de Halloween que viene esta semana Porque yo sí estoy demasiado emocionada Ya muero por ver realmente lo que nos pondrá Wolfpack en esta actualización Porque estoy segura que será grande y tendremos muchos misterios más como los que tenemos hasta el momento Para más investigación de Brookhaven Suscríbete a mi canal, no cuesta nada Yo soy Dani Recuerda que puedes apoyarme en la tienda de Roblox Si son el código Aniel y que al comprar Roblox espero verte en un nuevo video directo Hasta la próxima ¡Suscríbete a mi canal!